Buenos días Marcos, muchas gracias. Vamos a entrevistar al señor Jesús Pau Carcaui, el socio y piscador, miembro del Sindicato de Usos Civiles del Puerto de Hilo, un hombre con más de 40 años de experiencia en la pesca. Señor Pau Carcaui, muy buenos días. Muy buenos días, este maestro. Un saludo a todos los hermanos de esta hora en el puesto de Hilo. Señor Pau Carcaui, con tantos años de experiencia pescando, usted debe conocer buena parte de la historia de la pesquería en Hilo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay pesca industrial en Hilo? Dice, el tema de pesca en el puesto de Hilo ha sido muy complicado. El tema de que la necesidad política y la necesidad de pesca de toda la zona, el tipo que se ha dividido en dos bandos, con el cual se ha perdido bastante en este campo, ha sido prácticamente la pesca en total, como artesanal, como industrial en el puesto de Hilo, como era aquí los años. Ha ido descendiendo de manera paulatina, pero los pescadores artesanales aseguran que la pesca industrial ha interferido con sus prácticas pesqueras y que, de alguna forma, han disminuido los recursos. Sin embargo, desde el 2011, en el que se cerró el régimen especial de pesca, que permitía el acceso a las 5 millas para la flota industrial, las estadísticas muestran que la pesca artesanal en Hilo no solo no se ha recuperado, sino que ha decrecido más. Bueno, si lo vemos por ese lado, creo yo que se ve, ¿no?, del panorama. Pero vayamos a ver, se ve entiendo. En ese tiempo, pues, no había esa magnitud de lanzas que hay ahora de pesca de Hilo. No había lanzas que pueden de 25, 30 o 38 toneladas en el puesto de Hilo, lo cual en el tiempo se va incrementando. En ese tiempo no había, o sea, no había esas caballeras de lanzas. Por hoy sí hay. Creo yo que miramos el tema fundamental de pesca, no nos ha intervenido para mí ni nada. Lo que creo yo que aquí ha tenido bastante y más ha sido prácticamente el puerto de Hilo. En el sentido de que Hilo ha sido siempre el primer productor de pesca y harina, y hoy no somos. ¿Entiendes? Como yo he estado y siempre lo he dicho, y siempre lo diré, nosotros somos unos puertos útiles para el Estado de Chile. Nosotros lo criamos, lo pescamos, nosotros lo engordamos en la ancholeta y Chile se beneficia con esa ancholeta que pasa por ese recurso a Chile. Y si lamentablemente el pie además es Hilo y el Perú, porque en esa se genera divisa hacia el Estado. ¿Entiendes? Claro. Cuando usted trabajaba en la pesca industrial, porque usted ha trabajado un tiempo, me dijo, en la pesca industrial, ¿no? Sí. ¿Los beneficios que recibía el pescador industrial con sus lados positivos y negativos eran superiores a los que tenía un pescador artesanal? Ah, sí. Sí, es. Porque incluso, como diría, se pagaban al 21.4% lo que era precios de exportación. Y luego, bueno, el 18% pues ya no incurría en esa pesca. Entonces, había, y no había parte de eso, amigo, mira, en Hilo, solamente había tres, cuatro boliches, ¿me entiendes? El señor Daniel Mayón, el señor Huayna, el Benjamín, lo puedo contar. No había más boliches en el 4% de ellos. Por ejemplo, el origen de cerco. Porque más tarde no se utilizaba boliches después con macaco. Éramos solamente a pulso, los chingados y después apareció en 20. No había macaco, ya era todo a pulso. Entonces, a veces, ciertos dirigentes, ciertas personas que tienen, tienen, este, ¿cómo digo?, ilusiones, este, en ganar en beneficio a ellos, bueno, hablan cosas incoherentes porque nunca han sido pescadores. Nunca han, para el lado, han vivido lo que es la pesca en ellos. Usted me está diciendo que, bueno, nosotros, a ver, para entendernos mejor, nosotros diferenciamos la pesca artesanal en tres grupos. Digamos, el pescador de orilla, que es embarcado y no embarcado, que tiene su pequeña embarcación de motor, que hace, tiene su pequeña compresora, hace buceo, hace pinta, pesca de cortina, y cuya pesquería está siempre entre los 60 y los 0 metros de profundidad y muy cercana a la distancia de la costa. Uno nunca se separa mucho de la vista de la costa. El otro grupo es los bolichitos, estos que usted me está diciendo, que tienen, pues, algunos macacos que no deberían tenerlo, porque la Ley General de Pesca dice que para ser pescador artesanal tiene que ser la práctica de predominancia manual. Sin embargo, ese término, predominancia, es tan relativo que permite esta ambigüedad. Y, por otro lado, está la pesca de pota y de perico, que es el otro grupo de pescadores artesanales que se van a altura. En algunos casos, algunos pescadores que hacen pesca en orilla después se van también a la pesca en altura. Pero, básicamente, hay dos grupos, tres grupos de pescadores. Este grupo de bolichitos que he mencionado, para entenderlo bien, es el que se ha incrementado en los últimos años. Exactamente. Es el grupo que aún les ha incrementado enormemente en el suerto de ellos. ¿Enormemente en qué? En la capacidad de allá. Ya no son tres boliches de 10 alegritas, restos de nada. Pues, bien, son boliches ya con macacos, a través de naces convencionales, que cargan, pues, de 25 toneladas a 32.5. Entonces, por ahí ya parte el tema, pero lamentablemente todo lo mete en un solo taco, ¿no? Es como usted le está diciendo. O sea, nosotros tenemos que entender esas partes de la pesca. Mucho mil veces, ya, yo pregunto, digo, hay bolichitos de centro, ¿en qué le afecta a un comisionero o a un uso de compresoras? No le afecte nada, ¿no? Realmente, yo con la experiencia que tengo, el pezorno, el pezorno, el pezorno, no levanta pulpo, no levanta pulpo, no levanta choro, no levanta caracos, no levanta chanque. Entonces, por ahí, si nos ponemos a pensar bien las cosas, entonces, hay necesidades, parte de ellos, de los sectores que, lamentablemente, nunca nos vamos a entender. Pero, sin embargo, en el régimen especial de pesca, porque nos hemos documentado para esta entrevista, obviamente, hubo algunas concesiones de parte de las empresas, incluso se creó un fondo monetario para el apoyo del pescador artesanal, y muchas de las personas que hemos entrevistado nos han contado que incluso han sido beneficiarios del fondo, con un camión, una moto, una casita, o algunas cosas. ¿Usted cree que, si volviera a existir un régimen especial, y este fondo se volviera a crear, ¿en qué, a qué destinaría este dinero? ¿A qué tipo de apoyo podría dársele al pescador artesanal para mejorar su condición? ¿Apoyarlo, por ejemplo, en proyectos de acuicultura, apoyarlo en proyectos turísticos, como, por ejemplo, facilitarle embarcaciones para que pueda transportar turistas a puntacoles? ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera de utilizar un fondo para apoyar al pescador artesanal y hacerlo crecer, desarrollarse, que no sea, pues, ese pescador artesanal pobrecito, sino un pescador artesanal, digamos, con una buena, un buen ingreso, ¿no? Bueno, a ver. Ha habido acá, en el porte de dos programas, que han sido muy buenos, pero mal administrados. Ya. Usted me habla de... de que el petón de este es el 05. Ya. De que daban, pues, este, vidres, azar con arroz, daban, este, pede, motores, etc. Bueno, yo, en realidad, nunca estuve de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es un chupete que usted le hace a un niño que cuando llora, calla. Ya. ¿Entiendes? Yo creo, para mí, personalmente te digo, para mí, personalmente, es esto, se debe de hacer, este, esta vuelta de registro, ya con otro fin, con otro criterio, para mí. Sería más beneditente, de ese fondo común, y ser un fondo intangible, para poder dar seguro, profesor de Sanal, sin la compensación de jubilación a los sectores, a los viejos lobos de mar, que hoy en día, lamentablemente, no les he hecho la culpa a ellos, algunos no siquiera han hecho patrimonios, porque ya ellos ya están, y ahora hay en el barrio, pidiendo un pescado, para poder sobrevivir en esta vida. Tantos años ha dado, a la comunidad, pescando, etcétera, etcétera, qué beneficio tiene el peñón, qué beneficio tiene el pescador viejo, tantos pescadores que se mueven, hermano, haciendo pobadas, estirando la mano, moviendo locada, moviendo para un cajón, ¿entiendes? Para los buzos, que a veces, lamentablemente, se descomprensionan, los humanos, están estirando la mano, la entidad privada, recibe el peñón, no que la mezquindad, lamentablemente, la mezquindad, de los dirigentes, que entran en el mismo hermano, no piensan el más allá. Pero voy yo que, para mí, sería lo mejor, ser un fondo intangible, para poder dar seguro, ¿entiendes? Y una competencia, de la educación, que también, que el nuevo demás, ya se han certificado, tantos años, dándole parte, y van a esconder al pueblo. ¿Qué reciben al cambio ellos? Nada, no reciben nada. O sea, si usted lo dice ahora, y va a ir a ver, y ve, y cuántos viejos lobos de mal hay, en la puerta del muñe, esperando, que uno llegue al puerto, atrás, y te pidan un perinco, te pidan dos, tres mones, para que ellos sobrevivan, en realidad, creo yo que es injusto, y tenemos que pensar por ellos, no por nosotros. Por ellos tenemos que estar pensando, porque nosotros también tenemos capacidad y fuerza para pensar. Pero ellos, o sea, hay una manera de pensar, hay una manera de, de cómo te digo, pero totalmente, totalmente válida. Lo mejor sería, ahora, en un momento. Ahí usted ha mencionado dos temas, este, dos temas importantísimos. Uno, el tema de la seguridad social, el otro, el tema de la cámara hiperbárica, que es, este, tanto para salvar vidas, como para, este, mantener una medicina preventiva. Y yo he mencionado dos opciones adicionales, que más bien, se adaptan a la gente joven. ¿No? Que tiene proyectos o ambiciones, y que quiere, este, seguir siendo pescador artesanal, o acuicultor, o estar vinculado al mar a través de, del turismo, ¿no? pero me parece que han sido sumamente interesantes y, y muy válidas. Lo que usted me está diciendo es que, en concreto, esta situación de la pesca industrial, que no entra a la zona de, de, de hilo desde el año 2012, o 2011, es una situación básicamente política, no, no técnica. O sea, no hay una razón, digamos, biológica, que, que, que haga que estos señores, no puedan ingresar a la, a la, a la zona, sino es político. ¿Esto es política, y esto, prácticamente, es una realidad, es parte del mundo, por cierto, dirigentes, de ser los dirigentes, en el estado de hoy, bueno, que se creen, los, 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 los que, saben más que, más que, más que, una decisión, este, como el periodo científica, en la realidad, si nosotros, leemos, este, a ver, los, los reportes, y más de los reportes, que le traen una razón lógica, para que estos señores, vencen, a estar dentro de las cinco días, si leemos la historia del país, la historia de Chile, la capacidad de pesca, artesanal, como de ahí, no somos nada, somos, y no, es prácticamente, y no es un fantasma pesquero, hemos sido ya, un fantasma pesquero, lo que falta acá, es rejardir todo eso, y con fuerza al estado, y pedirle que, que se entre, a las cinco días, y que hay la otra vuelta, es el movimiento económico, que todo, todo ahí, se va a beneficiar, como la purería, los taxistas, los mercados, etc., etc., ¿entiendes? entonces, que deberían, pero, lamentablemente, con la mezquindad, de tantos sindicatos, que se han formado hermano, nunca vamos a ver nada, y es nada, les digo, lamentablemente, se han hecho mil veces, las mil veces que me entran, si se preguntan, ¿no son de ahí, lo que? antes de ir afuera, no sienten la necesidad de vivir, o sea, no han vivido, cuando ellos, era el primer puerto, desde el Perú, que había hermano, con la vida de este estado, todas esas zonas, en Catacate, es como se ha mostrado, en la vida de este estado, y es, no conocía esa realidad, lamentablemente, y eso, a veces, caída a la cola en la impotencia, que no entienden, el beneficio está ahí, nosotros no tenemos por qué esperar, estirar la mano, al estado, si el privado nos quiere dar, nos quiere, pero tenemos que aceptarlo, pensando siempre, en la gente que tenemos atrás, no en el dirigente, tenemos que pensar, nosotros ahora tenemos, 40, 50, mañana más tarde, vamos a hacer 70, 70, y no tenemos ningún beneficio, entiendo, te escondes o nada, que no te acabo, nada, ¿de quiénes? hay tantas cosas, de lo modo, de hablar en esto, o sea, que está hecho mucho. No, de todas maneras, es interesante, la posibilidad, de que pesque, la flota industrial, anchovetera, en el sur, en unas condiciones, de un régimen especial, de pesca, permitiría, pues una captura, de más o menos, un promedio, entre 400 y 500 mil toneladas, de anchoveta, que representan, más o menos, unos 350 millones de dólares, de exportaciones, y el consiguiente movimiento, que la pesca genera a su alrededor, ¿no? Claro, sería un periodo corto, porque seguramente, sería una temporada, de máximo dos meses, pero de todas maneras, le daría una inyección, muy importante, del movimiento económico, a hilo, ¿no? Muy aparte del movimiento, si logramos, que de otra vuelta, 10, 30, y con el territorio, de la reforma, que detrás yo, entonces, ya no sería, ya, sería 20 dólares, por tonelada, imagínate, cuántas platas, desde 3 millones, y medio, que me estás hablando, cuánto quedaría, para un joven, intractible, para hacer este proyecto, sería más fácil, y no fácil, claro, pensémos en el más allá, no pensémos en que mañana vas a comer, pensémos que mañana más tarde, hay que sacar este beneficio, para esos viejos, que hoy en día están, para ellos, que no es que pensar, no pensémos en nosotros, pensémos en esa gente, que está bajando al barraero, todos los días, estirando la mano, por un perigo, por un peño fiel en el caucao, por dos monos, ¿entiendes? Por ellos tenemos que pensar, pero hay que pensar, que lamentablemente, hoy en día, que los viejos están, trabajando en balanza, pudiendo tener, un beneficio de un privado, pudiendo tener beneficio, de la misma pesca, que Dios nos manda. Claro, claro, debería ser así. Don Jesús, ha sido usted, muy amable conmigo, y con la ONG Oanes, yo le agradezco, infinitamente su tiempo, y la paciencia que ha tenido, para responder a sus preguntas, me gustaría volverlo, a entrevistar, más adelante, pero el tiempo ahora, en la radio, es tirano también, así que le agradezco muchísimo, su participación. Vamos a pasar al estudio, con el señor Marcos Mercado. Oanes, señor de las olas.